¡Gloria, Madre! 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 Solo está esperando, en el día de hoy, cuando Cristo venga, las hijas de Cristo. Solo está esperando, en el día de hoy, cuando Cristo venga, las hijas de Cristo. En el día de hoy, cuando Cristo venga, las hijas de Cristo. En el día de hoy, cuando Cristo venga, las hijas de Cristo. ¡Gracias! Señor mío, al contemplar los cielos. En el día de hoy, cuando Cristo venga, las hijas de Cristo. En el día de hoy, cuando Cristo venga, las hijas de Cristo. ¡Suscríbete! 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 En grande ser, mi gran ser, en la de esta canción, tu en grande ser. En grande ser, mi gran ser.